Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Pau Acevedo Para los que no me conocen y para los que me conocen, déjenme decirles que hoy amaneció Lima así A mí me desperté porque tenía que trabajar, pero miren está lloviendo, lloviendo, lloviendo y se escuchaban truenos y el cielo horrible así ¡Prum, prum, prum! Y wow, miren, llovía Tenía una lluvia así en Lima, muy raro, muy raro, miren, como está todo mojándose Pues sí señores, para los que no viven en Lima, bueno, Lima amaneció hoy con truenos y relámpagos y lluvia, algo que en muchos, muchos años no había sentido nuevamente En mi país es muy normal que llueva a estas, o sea, con truenos, con relámpagos Es algo súper normal, pero cuando sucede aquí, es súper diferente, obviamente porque Lima no está acostumbrada a esto De hecho, Lima ni siquiera tiene desagües, no está preparada para las lluvias, simplemente para esas llovines eventuales del invierno Pero lo de hoy fue un caso diferente, así que el diario RPP dice que se reporta una tormenta en Lima con rayos, truenos y relámpagos Tiremos este video acá Miren Las personas se asustan, ¿no? Y dice Trenos inusuales se reportaron la mañana de este lunes en la ciudad de Lima, en las azoteas de Lima, Centro, Lima, Este y El Callao Se pudo incluso registrar relámpagos sobre el cielo Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento en el que se escucha el trueno Y hasta se puede visualizar el relámpago que cae en la ciudad Según informó el especialista de prevención y gestión de riesgos de desastres, Patricio Valderrama Se trata de una inusual tormenta en la costa de Lima Estamos teniendo una pequeña tormenta, las costas de Lima podrían verse rayos en dirección al mar Eso lo informó a través de su cuenta de Twitter De hecho, acá pone una imagen donde se ve el movimiento Acá también tenemos este otro videíto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cantarines hoy Los rayos nos han puesto un poco eléctricos Nos han encendido, Juan Están cayendo rayos en este momento en la ciudad de Lima con relámpagos Se escuchan truenos también, se reporta según algunos de nuestros oyentes Un día, una mañana inédita, Patricia, después del debate de los técnicos ayer Y esperando además el debate del día domingo entre los candidatos presidenciales Bueno, a ver, tras los sonidos y relámpagos se le instró lluvia en distintos puntos de Lima Como Independencia, Callao y Los Olivos Comienza una lluvia moderada en los distritos dentro de la línea azul No deberían durar de mucho, bueno, de hecho aquí la lluvia duró muy poquito Yo me estaba entusiasmando y bueno, ¿será que me imito? Porque cuando llueve, cuando llovía, o sea, cuando yo vivía en Venezuela y llovía Y yo era pequeña me bañaba con el agua de lluvia y no había nada más delicioso Que bañarse con agua de lluvia, señores Entonces, ya saben que aquí las personas de Lima Bueno, y ya saben que aquí las personas de Lima, de Perú Tienen un buen humor para ver las cosas Y obviamente los memes, los memazos nos hicieron esperar Y aquí tenemos algunos de ellos Dice Relámpagos y tronos en Lima, los memes divertidos inundaron las redes sociales Tras inusual fenómeno Aquí tenemos este que dice Vamos a ver Vamos a morir Ay, que Eso me dio mucha risa porque literal así las personas como que Wow, ¿qué está pasando? ¿No? Este que dice Los truenos llegando a la quinta temporada del año 2021 Apocalipsis Yo en estos momentos Trenos, Apocalipsis ¿Qué más quieres de mí, Dios? Ay, no, como que Señor, por favor Como si no fuese suficiente esas elecciones que se vienen ¿Qué más quieres de mí? Gente, no lo van a creer El Apocalipsis Miren este Caen truenos en Lima Expertos Expertos Aléjense de los Metales Mi barrio Todo el mundo en sus techos viendo Los relámpagos No, esto es típico Suenan truenos en Lima El ateo Señor En ti confío Es la persona que nunca reza Pero cuando escucha truenos Por primera vez ¡No, Dios mío! Ay, no, no, no Está muy bueno ese, ¿verdad? Miren este Está muy bueno Dice Como que todo está enojado Por el debate de ayer ¡Tamare! ¡Causa! Este es la ropa ¡Metan la ropa! Eso sí nos tocaba a nosotros, señores Correr a meter la ropa Porque Se mojaba Era como que De hecho hay un dicho Que dice que cuando el pobre lava Llueve Así que este dicho Aplicaba muchísimo en Venezuela Aquí en Lima, Perú Esta huevada de truenos No es normal Hola, Dios Soy yo Es que todo el mundo O sea Los limeños no Ay, no Aquí también está El meme del perro Que Hola, Dios Soy yo Pidiéndole a Dios Los limeños viendo Escuchando rayos Trenos y relámpagos Por primera vez Y como que tomando fotos Tomando video Bueno, en Venezuela Se le acabaría La memoria Oh, esto está muy bueno De Thor Allí en la batalla Yo he entrado a mi clase En Holanda En pleno Apocalipsis Ay, no Espectacular pelea Entre Thor Y los ositos cariñosos Ok Uy, morir Ay, no, no Apocalipsis Empiezan a caer relámpagos Y tenemos el lima Los de Perú libre Apocalipsis Tengo medio Capimari Castillo Relámpagos en Lima Anuncia la llegada El primer jinete De la Apocalipsis Ya después de escuchar Los trenes y relámpagos En Lima Ay, ahora yo estaba acostada Y escuché, escuché Y yo, bueno ¿Qué será eso? Qué raro Obviamente aquí es raro Pero como les digo Yo sí estoy acostumbrada A eso Mientras tanto En el centro de Lima Tum, tum, tum Miren, miren Como te dije La invasión Yo ayer Todo el mundo Moleato Ahora vi Para darte un rayo Hoy Son las siete M Perú Tan potente El día Eso es como Te despiertas Vi un meme Buenísimo Como que de repente La alarma Que Dios Quería despertarme Pero no de esta forma O sea Madre Mira a Tor En el cerro Está demasiado bueno Oh, se pasaron Con este meme Miren a Castillo Y que Castillo es Tor Se pasan Miren Dicen que los reales Pongo fue por Tor Entonces le dicen Es que Ya probó el ceviche Inmediatamente Cuando cayó Trenas en Lima Los limeños El cielo se cae He esperado mucho Para usar este sticker Los de Marvel A ver que Tor se confundió Y mandó los trenos A Perú Y nosotros pensando Que es el apocalipsis Corte, corte Que putas fue eso Por favor Oh, este está muy bueno Lo de la selva Y la sierra Viendo a los limeños Asustados Y tomando fotos De los rayos Putas Pasan una semana Obviamente La selva Están muy acostumbrados A esto Oh, la señal De que El co No, dale nervioso Porque ya mero Le toca a su actor El 2021 Ay, vaya Qué nervioso Hola Dios Ah, no Este es favor ¿Por qué no das Un golpe de estado Y te quedas 5 años? Nadie dirá Nada, manito No, no, no ¿Por qué no das Un golpe de estado Y te quedas 5 años? Ay, no, no Hay un peruano Que muero Con todos los videos Que hace Y obviamente No podía faltar E hizo el suyo Y aquí Acerca de los truenos ¿Has escuchado Los rembalagos? Que se cae el cielo Hija ¿Por qué viene el cielo? El señor Está molesto Será por el llevante De allá Que no, no, por qué Hija No, justo la va De ropa y ir Hija No, la silla Se vuelve loca Dios mía No vamos a morir Meches No vamos a morir Hija No vamos a morir Cualquier cosa Yo te quiero mucho Hija Siempre te he querido ¿Ya? ¿Por qué no das Meche? Hija Escucha los rembalagos Ay, no Ay, no Cuéntenme ustedes ¿Qué tal se sintieron Con estos rembalagos? Señores Por favor Quiero escucharlos Bueno Quiero leerlos En los comentarios A ver qué Les pareció Este amanecida Limeña Diferente Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!